¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas voy a hacer un coche de cartón. Sí, con una caja de cartón. Para que este día del niño nos pongamos a jugar carreritas con los coches. ¡Checa los materiales! Bueno, pues primero necesitas una caja de cartón grande, cinta canela, brocha, pinceles, cúter, tijeras y pinturas acrílicas. Bueno, pues primero vamos a cortar la caja de cartón. Las pestañas que están a los lados vamos a cortarlas casi a la mitad. Hasta donde llega la pestaña chiquita. Vamos a cortar los dos lados. Lo puedes hacer con tijeras o con el cúter. También vas a cortar una de las pestañas chiquitas. Te tiene que quedar así. Ahora con la cinta canela vamos a unir estas tres piezas. Pégalo súper bien. Ahora en los lados vamos a hacer un hueco justo aquí. Por ahí van a pasar las manos. Así es que el hueco no debe de ser muy grande. Ahora por la parte de abajo vamos a cortar las cuatro pestañas con las que cierras la caja. Te va a quedar ahora así. Con un lápiz, bueno yo lo voy a hacer con plumón para que lo alcances a ver, vamos a dibujar una carita. Lo quiero hacer tipo cómic o estilo caricatura para que les llame muchísimo la atención a los niños. Primero hice los faros arriba. No son los ojos, son los faros. Y luego su boca. En la parte de arriba, justo aquí, van a ir sus ojos. Ahora dobla en la parte de los lados un poquito menos del ancho de tu caja. Va a quedar un poquito más chiquito el frente. Y esto únelo a la parte de abajo de la caja con cinta canela. Tienes que pegarlo súper bien. Así es que colócale varios pedazos de cinta canela para que se sujete perfecto y no se vaya a mover. Ahora sí, en esta parte van los ojos. Y en los laterales, en la parte del lado de la caja, voy a hacer un rayo gigante. Ahora sí viene la parte divertida. Vamos a empezar a pintarlo. Te recomiendo siempre que pintes primero lo más claro y al final lo más oscuro. Así es que si te pasas de lo claro, es muy fácil taparlo con lo oscuro. Bueno, pintamos los dientes de blanco y todo alrededor de los ojos también en blanco. Ahora los faros van en amarillo y también en rayo. El rayo que va del lado de la caja. Tú puedes pintar de diferentes personajes la caja o de diferentes estilos. Una patrulla, un coche de bomberos o hasta de color rosa para las niñas. La idea es hacer algo divertido el día del niño jugando con ellos. Bueno, pues ahora va el color rojo. Va en todo lo demás que nos falta de pintar. Y cuando seque, dale una segunda mano. En las partes que sean difíciles de pintar, utiliza pincel en vez de brocha. Y de todas maneras, todo se puede volver a corregir dándole una segunda mano de cualquier otro color. Y además, vamos a volver a delinear todo con el plumón negro que es mucho más fácil. Y bueno, aquí en los laterales dejo un hueco para pintarlo de gris como estilo ventanitas. Ahora con el color azul, voy a hacerle los ojos y su contorno. Vamos a ponerle un brillo justo en la parte de arriba. Y también en los ojos, alrededor de los ojos. Luego al final, vamos a colorearlos de negro justo en el centro. Para la lengua, elegí un color rojo mucho más oscuro para que se alcance a ver. Y de este mismo tono voy a hacer fuego alrededor del rayo. Sí, al rayo que están en los laterales de la caja. Ya casi, ya casi terminamos. Ahora, para dentro de la boca, vamos a rellenarla de negro. Recuerda que te puedes ayudar de un pincel para las partes más pequeñitas de pintar. Ahora, en el centro del ojo, vamos a poner unas bolitas de color negro. El estilo de dibujos animados siempre pintan brillitos de diferentes colores en algunas partes. Así es que puedes colorear de diferentes colores en algunas secciones. Y bueno, aquí en este lateral, su ventanita de color gris. Ahora, con el plumón, que esto es mucho más sencillo, vamos a colorear todo alrededor de lo que acabamos de dibujar. Y adentro de las luces, una cuadrícula para darle el efecto de unos faros. ¡Ay! Y para que te sea mucho más fácil dibujar, busca la imagen del cómic o del personaje que quieres dibujar y trata de imitarla en todos los estilos de colores y de formas. Puedes practicar primero haciéndolo con lápiz y ya luego vas pintando poco a poco. ¡Y listo! ¡Ya terminamos! ¿A poco no quedó increíble? Y puedes hacer diferentes caras del mismo personaje. O hacer un coche para niñas. Yo te aconsejo hacerlo de color rosa, con flores, moños y con una carita muy tierna. Puedes practicar antes en una hoja blanca, por ejemplo. Ahora viene lo divertido. ¡A jugar! Inventa carreras con amigos, adultos y niños. ¡Organízate un rally! ¡Ay! Estás muy a tiempo para hacer muchos estilos de coches con cajas. ¡Ay! Y suscríbete a este canal. Solo dale click aquí, donde dice suscribirte y te va a estar avisando cada que tenga una idea nueva. Estoy segura que te va a encantar este canal. Y si puedes, compártelo. ¡Ay! Y regálame un like. ¡Ándale, por favor! ¡Gracias! Bueno, mis chuladas, espero que les haya encantado como a mí. Nos vemos la semana que entra con mucho más chuladas. ¡Bye, bye!